¿Qué pasa con el presidente Donald Trump? ¿Qué pasa con el presidente Donald Trump? Su hija y otros niños que las acompañaban este martes en el Congreso son ciudadanos estadounidenses. Vamos a aglutinar todas nuestras fuerzas a través de la nación. Se unieron al demócrata Luis Gutiérrez para anunciar una demanda en contra del presidente Donald Trump por las deportaciones, dicen, injustas, que separan a familias de estatus mixto. Necesitan a su mamá y su papá y no hay ninguna razón por la cual deportar a sus padres. No son criminales, no son narcotraficantes, no son personas que hacen daño, son mami y papi. El grupo además le exige al gobierno que reviva la protección migratoria conocida como DAPA, amparo que permitiría que padres indocumentados de hijos ciudadanos puedan trabajar y permanecer en el país legalmente. Esta no es la primera vez que se presenta esta queja. La misma demanda fue entablada contra el presidente Obama, insistiendo que el gobierno tiene la responsabilidad de proteger, no de deportar, a padres de familia sin estatus legal. Algunos analistas conservadores dicen que el esfuerzo será otra vez en vano. Lo que está planteando el congresista Gutiérrez realmente legalmente no es válido, no va a prosperar, pero lo que veo es que es una maniobra política que a la larga le hace un daño muy grande a los indocumentados. Según el grupo, las deportaciones privan a niños estadounidenses como la hija de Cecilia de su derecho a la vida, libertad y a la felicidad. En Washington, Randy Serrano, Telemundo. Y mire, terrible, terrible tragedia ocurrida esta semana en Colombia, en donde casi 300 personas murieron y más de 100 resultaron heridas por una avalanche en la ciudad de Mocoa, en el sur de Colombia, tras el crecimiento de un río por las fuertes lluvias de los últimos días. Luis Alejandro Medina fue hasta una de las zonas más afectadas y nos envía su reporte. Esta es la montaña donde una quebrada se convirtió en un río de muerte y destrucción que llegó a Mocoa el sábado en la madrugada, matando a más de 270 personas. Una tragedia que se pudo haber evitado. El estudio de un experto que visitó esta zona hace un año advertía de una catástrofe. Lo dejé escrito diciendo que este iba a ser el segundo armero de Colombia, que se instalaran unas alarmas, unas sirenas que se fueran activadas. Con frustración y rabia, este campesino reveló que se cansó de pedir un radio de comunicaciones para haber podido avisar. Yo me quiero dar contra las piedras la impotencia de esta gente que fue que no me atendió al llamado que yo hice. Una tragedia de la que hoy es símbolo Karen Cortés, quien a sus 15 años logró sobrevivir. Mientras curan sus heridas, ella recuerda esa fatídica madrugada cuando perdió a sus padres y hermanos. Estábamos durmiendo. Cuando entró el agua, pues ahí nosotros no nos dio tiempo de abrir la puerta y salimos por la ventana. Pues yo me quedé ahí con mis hermanas, cogía de un palo que había ahí. Y ese palo, pues cuando vino, el agua se lo llevó y pues ahí todos nos separamos. Entre tanto sigue la penosa tarea de identificación de las víctimas de esta tragedia. Hoy se hicieron los primeros sepelios. En medio del dolor, sobrevivientes denuncian que les están robando lo poco que les quedó. Y hoy que uno llega es lo más doloroso, que la gente no mira el dolor ajeno, sino a robarlo a uno. Por ahora, Colombia sigue recibiendo la solidaridad internacional. El Papa Francisco ha expresado su profundo pesar y desde ya se habla de un encuentro entre el sumo pontífice y los damnificados por la tragedia durante su visita que realizará este país en septiembre. Indudablemente que el Papa estará cerca a todos los damnificados, a todas las familias que sufren en Mocoa. Y en medio de esta solidaridad con Mocoa, hoy se conoció que el fiscal general de Colombia ha llamado a indagatoria al actual alcalde de Mocoa y a dos exmandatarios, precisamente por acusaciones relacionadas con negligencia, ya que pudieron haber hecho algo para evitar esta tragedia. Bueno, y esta semana ha sido perturbadora para la paz internacional con el ataque químico en Siria, en el que murieron por lo menos 72 personas, según el último balance antes de cerrar esta edición. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Para empezar, mire, todos se están culpando unos a otros. En Estados Unidos, Donald Trump dice que Barack Obama no hizo mucho sobre el uso de armas químicas. Y del otro lado del planeta, Rusia le echa la culpa a Siria porque dice la aviación siria bombardeó un almacén de terroristas en el que tenían sustancias tóxicas. Dunia Albir y Randy Serrano tienen el reporte. Decenas de muertos, dolor y desesperación dejó un bombardeo químico en Siria que, según la oposición, fue provocado por el gobierno de Assad. Entre lágrimas y sumergida en profundo dolor, esta mujer explica lo ocurrido. Mientras activistas de la oposición siria aseguran que el ataque es el peor en la guerra civil de seis años en ese país. El centro de medios de Idlib publicó este video donde vemos niños conectados a ventiladores y atendidos por el personal médico. Un oficial militar sirio de alto rango hoy negó que Siria esté detrás del ataque. Oliver Money, director del Comité Internacional de Rescate, dice que muchas personas que escaparon de los bombardeos en Alepo el año pasado ahora están enfrentando horribles momentos en esta guerra. Y agregó que está muy preocupado, ya que esta clase de ataques contra civiles claramente viola las leyes humanitarias internacionales y los responsables deben ser castigados. Según el Grupo de Monitoreo de los Derechos Humanos Sirios, el ataque de gas cobró la vida de 58 personas entre ellos 11 niños. Sosteniendo las desgarradoras imágenes, la representante de Estados Unidos en las Naciones Unidas dijo No podemos cerrar nuestros ojos ante estas fotos de niños, algunos aún en pañales, botando espuma por la boca. Sucedió este miércoles en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU donde se discutía qué hacer tras el ataque presuntamente con armas químicas en Siria. Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump dijo que la muerte de esos pequeños niños es una ofensa a la humanidad y un ataque horrible que no puede ser tolerado, pero no dijo qué estrategia está sobre la mesa en cuanto a la crisis en Siria. Sin embargo, su primera reacción tras el ataque fue acusar no solo al presidente sirio Bashar al-Assad, sino también en parte al expresidente Obama, por según él, no haber hecho nada sobre el uso de armas químicas. Mientras tanto, en el Senado, el republicano Marco Rubio condenó el ataque. ¿Cree usted que fue apropiado que el presidente le haya echado la culpa a la administración anterior? Yo creo que la culpa de este ataque es 100% la culpa de Bashar al-Assad y sus aliados en Moscú, Vladimir Putin. El horrible acontecimiento en la madrugada del martes dejó al menos 70 personas muertas, entre ellas unos 20 niños, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Los responsables de uso de armas químicas deben ser debidamente investigados, procesados y sancionados con el mayor rigor. El gobierno sirio negó rotundamente haber tenido algo que ver con el ataque y culpó a la oposición de su país. El impacto que esto ha generado le pone presión a la Casa Blanca y mucho más tras la acusación que hizo el presidente sobre el gobierno anterior. En Washington, Randy Serrano, Telemundo. Permítanos, hacemos otra pausa y regresamos con más en contexto. Gracias. 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 Gracias.